El texto del buen samaritano Sin embargo muchas veces hablando del samaritano nos olvidamos del hospedero y en este libro queremos hablar de los dos porque justamente estas dos personas que son tenidas en cuenta como los malos de la película del relato son los que socorren al herido del camino y estos dos considerados malos son los que hacen una alianza de cuidado en torno a esta persona necesitada. A su vez pueden encontrar en este libro una novedad importante sobre el lugar donde realizan este cuidado el hospedaje que así a simple lectura rápidamente decimos si es un hospedaje y ya está. Sin embargo este hospedaje tiene algo muy especial que no es simplemente un lugar de cuidado común y corriente. Entonces les invito a que ustedes también puedan acercarse una vez más a este texto que es siempre importante en nuestra vida y desde nuestra realidad personal hacer también esta lectura. Porque justamente lo que yo hago en este pequeño libro es compartir con ustedes mi lectura desde mi realidad. Decía San Gregorio Magno que el texto crece con quienes lo leen. Entonces cada uno de nosotros cuando nos acerquemos de nuevo al pasaje del buen samaritano seguramente este texto también va a crecer en nosotros. Y otra cosa importante, estamos acostumbrados a decir la parábola del buen samaritano. Yo propongo, por supuesto ayudado de otros estudiosos, de que este es un relato ejemplar, no es una parábola. Les invito entonces a sumergirse en este hermoso texto y a enriquecer el día a día con la luz que seguramente nos da este pasaje. Muchas gracias. Gracias.